Vamos a conocer cómo están las cosas en el Llano, un municipio que ha sufrido inundaciones particularmente después de las tormentas de este fin de semana. Las intensas lluvias que se registraron la madrugada de este martes aquí en el municipio del Llano provocaron serios estragos en varios puntos de este municipio. Uno de los lugares más afectados fue precisamente el CECITEA de aquí del Llano, motivo por el cual se suspendieron clases hasta que se resuelva esta situación. Ya que quedó prácticamente bajo el agua. Varias zonas del Llano quedaron prácticamente bajo el agua debido a la lluvia atípica que se registró la madrugada de este martes, que provocó el desbordamiento de los arroyos, inundaciones de viviendas, escuelas, pérdida de cultivos, autos varados y muerte de ganado. El caudal del arroyo que atraviesa la cabecera municipal no dio abasto para la gran cantidad de agua que corrió por las intensas lluvias y generó inundaciones en varios puntos, afectando viviendas, negocios y establos. Ahí está la familia, no puede salir hasta que baje el agua. Ahorita los que se arrimaron, los de protección civil, les arrimaron comida. Pero, pues no sé, sí está muy mal todo esto que, bueno, pues sabemos que queremos agua y todo, pero le digo, es lo que decimos, que esos tubos que puso el presidente, yo es lo que escucho decir, ¿verdad? Que muy chiquitos los tubos, entonces antes no había pasado esto. Se iba la agua de gilo, se iba hasta las milpas y ahorita ahí está estancada el agua. Mira, ahí está el agujero, ahí donde, es más, ya dejó un poquito de brincar porque ya, pero ahí estaba brincando toda el agua. Todo, mis camionetas entre el agua, mis borregas nadando, todo por las tarugadas de este hombre. ¿Cómo se pone a meter esos tubitos? Cuando tuvo que haber metido esos tubos grandes, mire, de esos que den abasto a la salida del agua. No, no, hay una pérdida total a este lado. Todo eso, ¿para qué lado? No, 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 es algo. Se le murieron sus... Sí, andaban ahí nadando, ya todos flotando. Entonces, no, no, pues no, no hay nada que hacer, hasta esperar que se baje el agua. Pero a mí no, muy, muy feo. De acuerdo al reporte de lluvias de la Comisión Nacional del Agua, la lluvia de la madrugada de este martes tuvo un acumulado de 53.1 milímetros cúbicos, un volumen de agua que desde hace mucho no se registraba en aquel municipio. A decir de los vecinos de este lugar, desde hace 15 años no corría agua por el arroyo, el cual tenía varios años prácticamente seco, por lo que la crecida los tomó por sorpresa. Si hace años que no llovía, pues la gente decía, no, ya no llueve, pues ya aquí, cuando cree que llueva, pues se empezó a construir. Y yo pienso que también, ahora sí que todo eso fue afectando, porque en vez de dejar el paso del agua, pues ya se fue atrancando y eso fue el caos de esto que estamos viendo ahorita. Dice que va a seguir lloviendo, pues, pero pues ojalá y ya no siga creciendo más el agua, porque si se crece, pues ya aquí va a ser un caos y ahora sí que básicamente nosotros mismos nos estamos afectando por no saber darle su seguimiento al agua y respetar ahora sí que la naturaleza, ¿no? Porque pues uno construye nomás por construir y no sabemos ni qué y ahorita, mire, son las consecuencias. Sí, toda mi casa está inundada, todos mis muebles sí se descompusieron. Uno de los sitios más afectados fue el CECITEA, el cual quedó prácticamente bajo el agua, por lo que se suspendieron clases presenciales para 450 alumnos y por su seguridad no acudirán a las aulas hasta nuevo aviso. Nuestro plantel estaba completamente inundado, aproximadamente medía un metro y medio la altura del agua. Se llamó a Protección Civil, a bomberos y también a la Presidencia Municipal del Llano para pedir ayuda, por lo que también nosotros decidimos, por seguridad de los alumnos, que es lo que siempre nos ha dicho la gobernadora Tere Jiménez, suspender las clases tanto para el personal y también para los alumnos. Las clases presenciales, porque obviamente tomamos también la estrategia de tenerlas ahorita en línea, mientras tanto podamos accesar al plantel. Los daños materiales aún todavía no los conocemos, debido a que no hemos podido accesar completamente a todos los salones y a todas las oficinas. Sin embargo, vamos a hacer en el transcurso del día un recorrido y un avance para ver qué tanto está dañado nuestro plantel. Aún se desconocen los daños provocados por la inundación, sin embargo, se prevé la pérdida del equipo de cómputo, mobiliario y material didáctico. Por su parte, la Presidencia Municipal trabaja en el desfogue de las aguas para facilitar el drene, ya que prevalece el pronóstico de lluvias para los próximos días. Mientras tanto, los afectados tienen que lidiar con la desesperación.